Se lo ruego, tengan más delicadeza con el equipaje. ¿Pero qué van a entender esos modos de delicadezas? A tus libros poco les afecta, pero mis pertenencias son muy delicadas. ¿Qué haces por donde pisa, caballero? Más me vale. A punto estuve de abrirme el lacrismo por su descuido. No merecería menos, fíjese. Oiga, oiga, ¿qué está haciendo? No pongas sus manos, abrime Lenjarri. Lenjarri es lo que gastan en la folie berger, mademoiselle. Por cierto, ¿es usted maniquí o simplemente presumida? No es de su incumbencia. Pues bien podría salir de gira con tanto baúl. Bien, dice. Lo pondré a un lado, para evitar otro accidente. Qué apuesto distinguido, mademoiselle. Sí, tanto como arrogante. Bueno, ya está. Le doy las gracias. Los mozos son muy desconsiderados. Ha sido un placer pasar este rato con ustedes. A hora de dejarlas para buscar un coche. Llegando con dos horas de antelación, mi familia no habrá llegado para buscarme. ¿Y qué familia es esa? Si puede saber, sí. De seguro hemos de conocerla. Pues por su atuendo y su valija de ser gente principal. ¿Cuál es su nombre? Demasiadas preguntas para recién terminar de conocernos. Simple cortesía. ¿Acaso tiene algo que ocultar? No, pero cuanto más solazada es la vida cuando no le ponen la pizca de misterio. Será mejor que me recuerden como el joven aventurero, galán y encantador, con el que se toparon en la estación. Se tiene usted de muy alta estima, me temo. Al menos no peco de curioso. Para mí ustedes eran las señoritas metomen todo que me recuerdan por qué gusto de vivir en el anonimato de las ciudades. Será descarado. Algún defecto de tener. Y ustedes alguna virtud. En cuanto a belleza, dudo que la superen. Confío en que compartamos alguna otra aventura.